¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde acá, desde el estudio. Mi nombre es Daniel Ordóñez y el día de hoy quiero contestar unas preguntas, bueno, en específico una pregunta, y que se refiere a cómo es que podemos lograr obtener las líneas que marcan la topología de un modelo. ¿Cómo es que lo renderizamos? Y es muy fácil, muy sencillo, sobre todo utilizando Blender, y pues, digamos, tenemos este modelo y quisiéramos ver las líneas de topología con una leve idea de lo que sería el render, agregando algunas sombras y oclusiones que nos darían datos relevantes de la forma del objeto y no solamente apreciar lo que son las líneas de topología. Y esto lo logramos así. Nos vamos a ir aquí a Blender y vamos a abrir este archivo en el que estuvimos trabajando el otro día con mi hijo. Es una... Es una hélice o Propel de... para un micro-drone y solamente estamos haciendo el modelo, pero podría ser incluso imprimible, ¿verdad? No sé si sería funcional en la vida real, pero en este momento pues solamente es una copia de un diseño de una Propela que existe. Y bueno, ¿cómo hacemos que se vean las líneas que marcan la topología? Pues primero que nada, a mí me gusta mucho utilizar esto que es el matcap, ¿verdad? Para pues dar un poquito de la ilusión de que tenemos sombras que influyen en el modelo, oclusión y cosas así. Me gusta. Ahí ya se escucha al fondo mi hija que está probando el micrófono conmigo. Bueno, ok, volvemos. Tengo activado el Deep of Field. Aquí no noto nada de esto. También tengo el Ambient Occlusion. ¿Verdad? Ambient Occlusion. Si notan un poquito... Vamos a acercarnos... Ambient Occlusion nos simula un poquito las sombras, ¿verdad? Ahí está. Eso es lo que hace el Ambient Occlusion. Después, sujetando el objeto que queremos que nos revele sus líneas de topología, aquí, en esta opción, que nos permite seleccionar qué tipo de datos queremos desplegar en el View Screen de Blender. Tenemos que queremos ver los wires, ¿verdad? No es otra cosa que la malla. ¿Verdad? Ahí está. Pero... También activamos Draw All Edges. Si no lo tenemos, pues nos sale así, no nos entrega todo lo que es la... la... los datos de la malla. Y nos limita, ¿no? Lo activamos. Y así es como tenemos una representación de cómo se vería la malla. Pero... Quiero que sepan que este objeto tiene una subdivisión. ¿Verdad? Vamos aquí a la subdivisión. Si nosotros... dejamos así como nos lo da Blender, pues vamos a ver una malla verdaderamente complicada y en algún momento pues no nos va a revelar lo que queremos, ¿no? Que es una simple idea por dónde pasan los loops y por dónde pasan este... los vértices más importantes. Vamos a agregar Optimal Display. Con esta opción tenemos una versión de la malla simplificada que se parece mucho a lo que sería la malla en sí. Esto, así como lo ven, es la malla hélice. ¿Verdad? Entonces... lo volvemos a activar. Y con lo que respecta o por lo que respecta al render, lo único que vamos a hacer aquí vamos a deseleccionar esto para ver todo en pantalla. Podemos renderizar de la manera normal Render Image en Cycles y vamos a obtener el render con los materiales y todo como quedaría al final. Pero si queremos mostrar nuestra malla, yo utilizo el OpenGL Render Image. Normalmente lo utilizo también cuando quiero ver algunos previews de animaciones. Pero en este caso vamos a utilizar solamente para renderizar una sola imagen. Y vean qué rápido. Listo. Ya está. Tenemos aquí un render de la... de la figura. De la figura que vemos en el 3D Viewport. ¿Verdad? Pero obviamente obedece a los settings que tengamos de este lado. ¿Verdad? Que si llegamos al 100%, 25% todo eso es lo que nos entrega Render. Aquí se ve un poquito choppy pero es lo que es. Ahora bien me gusta hacer después de esto hacer algún tratamiento con GIMP para resaltar o contrastar un poquito más lo que son las líneas y todo eso. Si les gustaría ver qué post-processing utilizo para GIMP déjenmelo saber déjenme un comentario y con gusto se los comparto. pero por ahora pues eso fue nada más un tip rápido respondiendo la pregunta de cómo hacemos para renderizar la topología perdón las líneas que marcan la topología en nuestro modelo. Muchas gracias denle muchos likes suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.